Para mí es un placer estar hoy aquí y mucho más en esta residencia infantil para menores con discapacidad y trastornos de salud mental la Berzosa, para poder así conocer directamente la magnífica labor que desarrolla este centro. En esta residencia atendemos a 19 menores de entre 6 y 18 años que requieren una atención verdaderamente especial. Este entorno natural es el que permite a estos jóvenes el contacto constante con el medio ambiente y con los animales y poder desarrollar así actividades como por ejemplo el cultivo de alimentos. El centro además cuenta con una granja, caballos y el trabajo en la granja constituye una vía excelente para la integración social de estos menores. La Comunidad de Madrid es la suma de todos empezando por quienes más lo necesitan y algunos estar aquí entre nosotros. Muchísimas gracias.